No es una perita en dulce, para el delantero Iván Velásquez el duelo antideportivo Coxol será complicado ya que considera el cuadro de Chancay es uno de los equipos con mejor trato de balón por ello sería un gravísimo error confiarse, puntualizó el ariete colombiano Si, viene Coxol que para mi es uno de los equipos que mejor juega de repente sus resultados no han sido consecuentes con su juego pero para mi entender y lo que yo vi en donde ellos juegan el día que nos enfrentamos es un equipo que trata bien la pelota, que intenta jugar que tiene jugadores desequilibrantes y eso es que tiene mucho Si bien el popular Champeta Velásquez tuvo un inicio tibio con el cuadro de Tenano debido a las constantes lesiones, eso ya es parte del pasado ya que se ha ido consolidando con la camiseta verdolaga siendo pieza vital en las últimas fechas En lo que a mi respecto, hacer goles es muy reconfortante y llena de mucha confianza mucha tranquilidad al equipo también y eso es bueno, no solamente yo, todos los que estamos aptos para eso nos pone muy contentos poder marcar y mi contratación aquí pues se ha ido definiendo a medida que iban pasando los partidos, los hemos ido consolidando, nos hemos ido ganando un espacio y ha sido importante eso, pero me tiene mucho más contento para que el equipo esté donde esté De otro lado espera continuar con la racha goleador este fin de semana cuando el equipo Lacos recibe en el Estadio Municipal de Chongoyape a Consol Sin duda alguna, el momento en que pueda hacerlo, lo voy a hacer con vemencia, con mucha ilusión porque es una oportunidad única la que nos estamos jugando como te dije un día, nos estamos jugando la vida en lo deportivo, queremos y anhelamos poder estar en la profesional el campeonato de la A aquí en el Perú y eso para nosotros es una ilusión muy grande para nuestro presidente, para la gente que sigue a Caimanes y eso es lo que está en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay más nada y para eso hay que salir a derrotar a Consol, que es un buen equipo pues sabemos que nosotros también tenemos armas con que poder hacer mucho daño Gracias por ver el video